Los que venimos de abajo, no tenemos frenos. Entro al party con los Jordan apretao, con un bañuelo amarrado y un tumbao con los ojos colorao. Ando con un par de psicopatas que no se van de lao. Esperando que tu amague pa' dejarte acotao y digo, wow, wow, wow. Entro al party con los Jordan apretao, apretao. Entro al party con los Jordan apretao, apretao. Entro al party con los Jordan apretao, apretao. Entro al party, 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 party. Entro al party con los Jordan apretao, apretao. En tu act party con los tuyos la han apretao, apretao En tu act party con los tuyos la han apretao, apretao En tu act party, 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 party A donde no hay luz, esta es la actitud Sacude pa' bajo y muestra el tattoo A romper Federico y par de champú Tu eres un demagaje griego Nuestra baila como Trump, oh Sabe que si llego yo la rompo Ey, somos los que somos, estamos los que estamos Con la gilada yo no compro Llegó el verdadero dream team, pa' mojarte el shit dream Voy a darte hasta que llegue el fin Ella brilla como el bling bling, tu no piose un bling bling Como me quiso, ya yo un team Coqueta, ella siempre está bien coqueta Anda con la peteta, por eso no respeta Locu 1000 y real, fumo como John Z Ahora en paso llegaron los rompedicotecas Baila, 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 me coqueta, coqueta, coqueta Porque coqueta, 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 coqueta Baila, 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 baila mami encima de la masa Porque coqueta, 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 coqueta Entro al party con los delan apretao, apretao 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 Diablo, que safaera, tú tiene un culo, cabrón, cualquier cosa que te ponga, rompe la carretera. Muévelo, muévelo, muevelo, muevelo, que safaera. Tú tiene un culo, cabrón, cualquier cosa que te ponga, rompe la carretera. Muévelo, 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 muévelo. Una parte pichos como Nastián. Parte, 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 pichos, bichos, parte, parte, parte. Pásale la lengua y toma, 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 maldita, toma, toma, toma. Entro al party con los chul han apretado, apretado, entro al party, con los chul han apretado, apretado. La J y la M, díselo Yonamix